vamos inmediatamente con la buena noticia de hoy hay algo que quiero hablarle hoy que es sumamente importante para mí una palabra puede ser poderosa una palabra puede provocar una guerra o una palabra puede provocar un divorcio decir la palabra correcta puede traer paz pero decir la palabra incorrecta puede traer la guerra hay palabras que construyen y hay palabras que transforman palabras como perdóname palabras como te odio o palabras como te amo hay palabras que nacen en nuestro corazón y hay palabras que decimos con toda nuestra fuerza pero también hay palabras que decimos con todo nuestro dolor qué tal si te dieran escoger hoy una palabra qué tal si pudieras escoger la única palabra que dirías en el día de hoy no dirías nada más más que una sola palabra cada vez que te hagan una pregunta tú contestarías la misma palabra pero qué tal si pudieras decirle una sola palabra a dios qué tal si te permitieran una sola palabra si estuvieras delante de su presencia así como estás ahora mismo y pudieras decirle una sola palabra qué palabra escogerías piensa por un momento qué palabra escogerías sabes algo la vida me ha hecho valorar lo más importante y dios sabe que le amo y dios sabe que tú le amas dios sabe que estoy arrepentido pero también dios sabe que tú estás arrepentido pero dios quiere escuchar cada día que nosotros decimos una palabra yo escojo esa palabra en el día de hoy y esa palabra es gracias el apóstol san pablo decía en el libro de tesalonicenses que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de dios por medio de jesús el que nos dio la vida gracias es la palabra que yo escojo porque sé que dios ahora mismo aquí en esta cabina y tú en tu auto en tu casa en donde quiera que tú encuentres caminando aquí escuchando dios está ahí contigo escuchando cuando tú le digas gracias quieres repetir conmigo este es el momento de decirle adiós gracias dilo tengo tanto que porque tengo un nuevo amanecer por todo lo que me has dado por lo bueno y por lo malo porque estoy enamorado yo doy gracias doy gracias desde lo más profundo de mi corazón y te invito a que tú hagas lo mismo conmigo hoy todos nosotros damos gracias dios gracias por un nuevo día gracias por la vida y gracias por tenerte a ti gracias por la luz del sol gracias por lo porque hoy puedo respirar gracias por la lluvia pero también gracias por la tormenta gracias por la alegría pero también gracias por la tristeza porque ella me lleva a refugiarme en ti gracias por la salud pero también te doy gracias por la enfermedad por que con ella mi fe se ha hecho más fuerte al buscarte y al creer en tus milagros gracias por los alimentos pero también gracias por cuando no he tenido para comer porque ello me ha llevado a valorar cuando alguien comparte su pan conmigo gracias por la vida de mis hijos pero también gracias por los hijos que he perdido por alguna enfermedad porque sé que tú los tienes en un lugar mejor gracias señor por la fuerza pero también te doy gracias por cuando me siento débil porque en la debilidad es que grito tu nombre gracias por la lluvia por el sol por los árboles y gracias por tu fidelidad para darnos la vida y la paz gracias por el amor pero también gracias por la desilusión porque nos lleva a una nueva oportunidad gracias por no darnos lo que queremos gracias por la necesidad gracias por los hijos los que nos dan paz pero también por los hijos rebeldes que nos dan dolor de cabeza porque nos han enseñado a que los amamos aún como son nos han enseñado lo que es el amor de un padre como el tuyo gracias por el desempleo porque mediante ello aprendemos a sentir lo que sienten los que tienen hambre gracias señor por el techo pero también gracias por cuando no teníamos hogar porque aún cuando dormíamos en el piso comenzamos a valorar lo que tú nos diste gracias por habernos dejado entrar a muchos de forma indocumentada este país porque el escondernos nos ha hecho ser más grandes luchar por el sueño americano y por lo que queremos para nuestra familia señor gracias por lo que tengo pero también te doy gracias por lo que no tengo mis tristezas y alegría te doy gracias por la vida por la luz que a mi me guía mis tristezas y alegría te doy gracias por la vida